Lo único malo que él hizo fue haber trabajado para esta ciudad porque quería verla bien. Familiares y amigos de Bayron Josa llegaron hasta los exteriores de la gobernación de Manaví a realizar un pedido formal al gobernador para que se acelere las investigaciones en torno al secuestro del ex candidato a la alcaldía de Portoviejo, a quien se lo llevaron a la fuerza sujetos fuertemente armados en un vehículo el pasado 22 de noviembre del 2023 cuando salía de un gimnasio. Que no podamos localizar, que sepamos algo, que a estas personas que lo tienen se les mueva el corazón y por lo menos nos digan algo como está. Sus familiares afirman que la situación es completamente desesperante, más aún cuando no se tiene noticias de su paradero, ni mucho menos alguna información sobre él. Resultados inmediatos, porque ya hemos esperado 70 y pico de días, entonces ya es hora de que haya un pronunciamiento formal de las autoridades. Durante la reunión con el representante del Ejecutivo en Manaví, Adolfo Castro, presidente del Colegio de Abogados, pidió a las autoridades solicitar ayuda internacional que permitan intensificar y sumar esfuerzos al trabajo de la Policía Nacional para acelerar su búsqueda. A esto se sumaron amigos y conocidos del ex funcionario del GAT municipal. Que esperan el retorno sano y salvo de Bayron. Ha pasado mucho tiempo, la fe se mantiene intacta y nuestro pedido respetuoso a las autoridades de que no dejen de buscarlo. Tras escuchar a los presentes, la autoridad provincial mencionó que el personal uniformado mantiene acciones investigativas. Sin embargo, señaló que este pedido lo hará llegar de manera inmediata a la ministra de Gobierno, de lo cual aseguró que los mantendrá informados. El caso de Josa fue de conocimiento público, ya que su secuestro quedó grabado en cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales.